Hola, me llamo Isaac, soy fundador de Tres Dependal, una empresa de impresión lenticular en Serkan Valley. Hoy voy a mostrarles un método muy fácil para hacer la impresión lenticular en menos de 15 minutos. Si has hecho un proyecto de impresión lenticular, saber que la pieza clave es sacar una serie de imágenes a lo largo de una línea recta con la misma distancia entre ellos. En los viejos días, tuvimos que utilizar diferentes trucos para lograr esto. Era tedioso, lento y muy poco fiable. Pero ahora con esta pista de silenzante modernizada, impresión lenticular es mucho más fácil. Con esta pista, puedo configurar la velocidad de la cámara en movimiento. También puedo ajustar el número de imágenes que se deben sacar. Se puede ver que hay un cable de enlace de conexión de la pista y la cámara. Con solo pulsar el botón de inicio en la pista o en un manto a distancia, el proceso de sacar de fotografía se iniciará automáticamente. Se puede oír el sonido de clic y cada clic es una señal de la pista a la cámara. Una vez que se toman las imágenes, podemos importarlas a este software. Entonces, simplemente tenemos que seguir estos pasos. En primer lugar, tenemos que encontrar un punto común en la primera imagen y la última imagen como un punto vulgar. Vamos a usar la punta de la boa en este caso. El programa se alineará todas las imágenes que están en el medio automáticamente. A continuación, vamos a definir el tamaño de impresión. Asegúrese de que el macro de tamaño está dentro de la primera y la última imagen. En este punto, puede previsualizar el resultado con un par de gafas de enacrifos rojo y azul. Pausa el video si desea hacer la pista propia ahora. Entonces, necesitamos hacer un ensayo para aplicar la densidad trilla de la lente lentícula. Tiene que elegir los ajustes adecuados para su impresora. Por ejemplo, 720 para Epson o 600 para HD. Imprima la hoja de calipación. Cubra la lente en ella. Encontré la línea con una traya negro completo. Tome nota del número 42.21. Parece ser el mejor en este caso. Ahora, podemos entrelazar las imágenes basándose en el resultado del ensayo. Ahí está, se crea la imagen entrelazada. Puede ver las líneas verticales cuando el zoom en ella. Imprima la y la minera con la misma lente que utilizamos en el ensayo. Y aquí tiene una verdadera imagen lentícula 3D ha sido creado en menos de 15 minutos. 3D Pantable es la primera compañía en los Estados Unidos para llegar a esta solución Ya ven en menos, llamemos para conciertar una demostración o un tutorial. Agrar el mismo el temprano microscópio en los Estados Unidos para hackstarle a fomentador. Y aquí va a poner la muchas cuestiones de uso. Hijos del nuevo spécial con Cantaco. Correcto y cuadro los señales. Es más rindales para encontrargencia entrepresas. Es más rindales para retirarlo. Es más